Bienvenidos a tu canal al día. Hoy les traeremos un programa especial dedicado al mes de la tierra y por eso nos encontramos en el corte culebra. Rodeados de naturaleza, exploraremos cómo el canal de Panamá se mantiene a la vanguardia de la conservación y la innovación. Comenzaremos el programa con un fascinante reportaje que nos muestra la ciencia de datos aplicada en el canal. Luego nos trasladaremos a una pequeña escuela de la Cuenca donde los estudiantes celebraron el Día de la Tierra con una simbólica siembra de árboles. Posteriormente analizaremos el aumento de buques y su tránsito por el canal y cómo esto refleja la vitalidad y el crecimiento del comercio mundial. Y para concluir conoceremos más del programa de ayudante estudiantil del canal de Panamá. No se pierdan más de este programa donde mostramos nuestro compromiso con la Tierra y con el futuro de Panamá. ¡Veamos! La ciencia de datos es un campo que involucra diferentes métodos científicos, procesos y tecnologías. para extraer conocimiento a los datos. Toda aquella empresa que maneje grandes volúmenes de datos, que es el canal de Panamá, es una de ellas, de esas organizaciones, es candidato para hacer uso de la ciencia de datos. Lo primero es definir una estrategia y esa estrategia de datos y analítica debe ir alineada a la estrategia del canal de Panamá. Y en esta estrategia contemplamos lo que es, por ejemplo, el desarrollo de personal. En este caso estamos desarrollando personal en ciencia de datos y en ingeniería de datos para aportar a esa estrategia de datos y analítica. También la definición de herramientas, herramientas que permitan manejar grandes volúmenes de datos. Lo tercero tiene que ver con gestión de datos y analítica. Necesitamos armar lo que son estrategias de gobierno de datos que redundan en una mejor calidad a los datos. Hola, soy Vasco Horosemena, científico de datos para el canal de Panamá. En este momento me encuentro trabajando en el desarrollo de un repositorio de datos para el área de operaciones marítimas y de igual forma estoy trabajando en un modelo predictivo para predecir precipitaciones en la cuenca del canal. Mi nombre es Mario Rodríguez y estoy trabajando en un proyecto de predicción de niebla y repositorio de datos de meteorología y cuenca. Hola, mi nombre es Katia Busto, trabajo en ciencia de datos. Estoy encargada de dos proyectos, un repositorio de datos de meteorología y el otro proyecto tiene que ver con predicción de lluvia para una mejor planificación de los tránsitos. Soy Lucas Rosas, científico de datos y en este momento estoy laburando en el repositorio de datos de meteorología y cuenca y en el proyecto de análisis y predicción de vientos. Soy Franklin Rodríguez y estoy trabajando en un modelo para predecir fallas en los remolcadores y en un repositorio para el área comercial. Tenemos 15, 15 científicos de datos que se están desarrollando, 9 de ellos ya terminaron la carrera de ciencia de datos como tal y 6 de ellos la terminan en diciembre de este año 2024. Bueno, trabajar como científico de datos es una experiencia bastante novedosa. Hoy día uno puede ver en las redes sociales, en la televisión, que todo está girando alrededor de inteligencia artificial, aprendizaje automático y tecnologías que ayudan a nosotros, al ser humano, a los que trabajamos en empresas, a poder producir más. Entonces, ha sido muy enriquecedora porque estamos todavía aprendiendo mucho por medio del programa de ciencia de datos, que incluye también los estudios académicos de maestría y por medio de asignaciones que requieren que nosotros apliquemos estos conocimientos a casos de uso, a hacer pronósticos, a analizar data, a recopilar, a entender, a interpretar, a presentar datos de manera que puedan ser útiles para toma de decisiones. Nosotros aplicaremos la ciencia de datos en cuatro grandes áreas. Uno, el área comercial. Esa es una de las áreas en donde hay grandes oportunidades para aplicar lo que es analítica avanzada. Dos, el área de meteorología y cuenca. Cada día que pasa tenemos más cambios climáticos y necesitamos preparar al canal para estos cambios climáticos. La tercera área es de hidrología y calidad de agua, que nosotros pues nos mueve lo que es el agua. Así que es importante que trabajemos esa área. Y por último, el área operacional, que tiene que ver con todo el tránsito que realizamos dentro del canal de Panamá. Toda la información que genere esas áreas la recopilamos y aplicamos analítica avanzada entonces para esas cuatro áreas. Definitivamente la cultura ambiental y la educación son fundamentales en el canal de Panamá, ya que es reconocido como la ruta verde. Y en este contexto es muy importante las iniciativas de reforestación y más en celebración al Día de la Tierra. Conozcamos más de esta iniciativa. En las tierras fértiles de la provincia de Colón, cerca de la cuenca, una comunidad educativa se ha unido en una celebración trascendental. ¡Feliz Día de la Tierra! El Día de la Tierra En esta escuela primaria, alumnos, profesores y padres de familia se unieron a la iniciativa promovida por el Canal de Panamá a través de su programa de educación cultural ambiental. La Tierra es mi lugar, el Lobito. La Tierra me da agua. La Tierra es mi hogar. Tierra de la Tierra es la Tierra. Es el día de cuidar nuestro medio ambiente. Los niños en la comunidad de la Escuela Villa Santa Cruz, pues, primeramente han aprendido mucho con respecto a la enseñanza que han recibido con respecto al cuidado del Canal de Panamá. Ellos hace algunos días salieron de visita al museo, visitaron todo lo que forma parte de nuestro canal. Fueron un grupo de niños, también se les dio una charla donde ellos pudieron participar. Conocieron más sobre lo que es la importancia del cuidado del agua en nuestro país y los recursos naturales. Aquí somos un equipo, padres y familia, toda la familia educativa está involucrada en las actividades que hacemos en la escuela. Ustedes saben que el planeta Tierra, nuestra casa común, nos corresponde a todos. Estamos sembrando esa semillita y nuestros pequeños, motivándolos con sus láminas, sus actividades creativas. La escuela cuenta con un huerto escolar, el cual ejecutamos todos los años con el apoyo de la CP, el apoyo del MIDA y diferentes entidades. Y de igual manera, de la misma forma, nosotros los docentes utilizamos nuestro horario de clase para enseñarles a los niños a ver cómo se producen los diferentes productos. Los productos que podemos utilizar dentro de la alimentación de cada uno de nosotros. La importancia que tenemos con eso, en este caso, pues le enseñamos a producir la tierra, a prepararla, a sembrar, a cosechar. Y al mismo tiempo, utilizar el mayor beneficio posible de cada uno de los productos que, en este caso, nos utilizamos y cosechamos. La escuela Villa Santa Cruz se ha convertido en un faro de cambio ambiental. Como parte del Programa de Cultura Ambiental del Canal de Panamá, esta institución ha emprendido un ambicioso proyecto de reforestación en sus terrenos. A través de la siembra de árboles y la sensibilización sobre la importancia de la preservación ambiental, la comunidad escolar, en este mes de la tierra, está marcando la diferencia en la protección de nuestro entorno. Está transformando vidas y promoviendo un futuro más verde para todos. En el siguiente reportaje, conoceremos cómo el Canal de Panamá ha experimentado un aumento en el tránsito de buques debido al incremento en el nivel de los lagos que abastecen la vía acuática. Veamos. El Canal de Panamá, una de las maravillas de la ingeniería moderna y una vía esencial para el comercio marítimo mundial, ha sido testigo de una transformación notable en su tráfico de buques. Tras enfrentar un periodo de desafíos sin precedentes debido a la crisis hídrica global, exacerbada por el cambio climático y el fenómeno del niño, el Canal de Panamá anunció, a partir de marzo, un nuevo ajuste mediante el aumento del número de cupos diarios disponibles en las exclusas Panamáx. La vicepresidencia de operaciones, trabajando muy de cerca con nuestros compañeros de hidrología, constantemente estamos evaluando la disponibilidad de agua y a finales de diciembre, cuando se hizo la evaluación con las lluvias que cayeron, las proyecciones indicaban que tenía el canal suficiente agua para los 24 tránsitos que se habían anunciado para enero. Sin embargo, como la industria marítima no se adapta tan rápidamente a estos cambios, el tiempo pasó y los 24 tránsitos no se llegaron a materializar, lo cual nos deja un saldo de cuota de agua que no se ha utilizado. Por eso, en la última revisión, los amigos de agua nos comunican que podemos hacer el ajuste a 27. La manera en que el Canal de Panamá determinó gestionar la restricción de tránsito fue utilizando su sistema de reservaciones. Esto se le comunicó a la industria marítima y es la razón principal por la cual hoy en día no vemos la cantidad de buques acumulados, tanto en el Fondeadero Pacífico como en el Atlántico, y realmente están llegando a aguas del Canal de Panamá aquellos clientes que cuentan con una reserva de tránsito para pasar por esta vía. Ese aumento del tránsito de buques que estamos anunciando desde el 8 de marzo es producto de la estrategia hídrica operativa que ha aplicado el Canal de Panamá desde enero del 2023. Cuando nosotros establecimos la reducción de tránsito en agosto, luego parcialmente en octubre, con esa estrategia que decidimos, nosotros nos decidimos, hicimos una proyección y ese seguimiento con el agua que teníamos reservada de la temporada lluviosa 2023, esa agua valiosa en el Embarse de la Juela la optimizamos de tal punto que no ha generado esa proyección a aumentar tránsito a partir de marzo. Y también algunas lluvias importantes, importantes que se generaron a finales del año, diciembre, a finales de enero y a mediados del mes de marzo. Eso nos ha permitido ese seguimiento continuo con las mediciones que realizamos en campo, nos ha permitido contar con más agua disponible. Lo que nos están mostrando los modelos globales y locales es que vamos a tener ese evento de la niña a partir de junio, julio, agosto. Por tanto, en lo que es cantidad de agua, vamos a tener aumento de esas precipitaciones que se generan en aportes hídricos. Con respecto a la calidad del agua también, porque al final a más agua dentro de los embases Gatún y Alajuela, la calidad del agua mejora. El Canal de Panamá está enfocado en mejorar la eficiencia y la capacidad de respuesta a las necesidades cambiantes de la industria marítima. La introducción de nuevos cupos de reserva refleja el compromiso permanente de mantener el Canal de Panamá como una ruta comercial mundial de primer orden. Acompáñanos a descubrir las historias inspiradoras de algunos jóvenes que han participado del programa de ayudante estudiantil y cómo esto ha impactado positivamente sus vidas y sus carreras. Y es así como el Canal de Panamá demuestra su compromiso invirtiendo en la juventud panameña y en el desarrollo del talento local. Soy Marisol Abreu, formo parte del programa de ayudante estudiantil del Canal de Panamá. Soy estudiante de Ingeniería Industrial de la Universidad Tecnológica de Panamá del segundo año. Me entero por una profesora que nos comenta a través de un grupo de WhatsApp del programa, aplico a través del portal de empleos y entro al programa de ayudante estudiantil en enero de este año. Fue un proceso bastante competitivo ya que aplicaron bastantes personas y siento que fue clave mostrar las mejores cualidades de cada uno. Una vez que aplico, me comunican o me contactan y me hacen una pequeña entrevista. Luego me notifican que voy a ser seleccionada por la gerencia de Capital Humano y entro al departamento de adquisición de talentos. Y bueno, en este departamento he visto la variedad de puestos que ofrece el Canal de Panamá y he tenido un pequeño vistazo de las diferentes áreas, tanto administrativas como operativas. Siento que esto ha sido una experiencia que me ha brindado la oportunidad de ampliar mis conocimientos, pero también mis cualidades han mejorado principalmente mi comunicación y mi organización, ya que al ser un programa que haces paralelo a la universidad, es muy importante estar organizado constantemente en las tareas. Este programa me ha motivado mucho a seguir construyendo un perfil profesional que sea competitivo y espero de verdad en algún momento regresar al canal a laborar. Soy Alexis Valdés, estudiante segundo año de la carrera de Ingeniería Mecánica en la Universidad Tecnológica de Panamá, en el Centro Regional de Panamó Este. Soy parte del programa Ayudante Estudiantil del Canal de Panamá. Llené los formularios y gracias a Dios me salió la oportunidad. Fue de un día para otro cosa de Dios porque nunca pensé que me fueran a llamar así de repente. Me llamaron miércoles para que fuera de una vez el viernes a firmar los papeles. Y la verdad estoy muy agradecido porque no pensé que pasara así tan rápido y me alegro mucho. Me solicitaron crear la programación de un operador en una puerta, de un relay controlable que se conoce como Logo. En el caso específico del joven Alexis, él con nosotros está ahora mismo asignado a una cuadrilla que ve situaciones de operadores de puertas, generadores, bancos de batería, controladores lógicos programables, válvulas, válvulas de tres vías, ve un sistema complejo de refrigeración, entre otros. Él los hemos estado llevando que conozca cada uno de nuestros puntos que tenemos aquí en el canal de nosotros, de nuestro trabajo, lo que hacemos nosotros acá en esta cuadrilla. Desde mi punto de vista, el joven tiene muy buena disposición para aprender, muy buena disposición para enfrentarse a la realidad. Mis mentores dentro del canal de Panamá me han ayudado y me han guiado en todo momento durante estos tres meses. La verdad que han sido muy importantes y siento que también forman una parte, una labor muy grande al formar y capacitar las futuras generaciones. El programa de ayudante estudiantil ofrece un salario de $3.50 por hora para estos estudiantes en una contratación de 89 días en aproximado de 20 a 30 horas semanales. Así que la remuneración de los $3.50 por hora va dependiendo de la disponibilidad de las horas que tenga el estudiante en el programa. La jornada es según las horas de estudio que dedica el participante. Asimismo, se le acomoda el horario para que pueda entonces en esa semana completar las 20 horas, sean 6 horas diarias, 4 horas diarias, hasta completar las 20 o 30 horas semanales del programa. Soy Aileen Fernández, estudiante de Sociología de la Universidad de Panamá y formo parte del programa de ayudante estudiantil. Durante el programa pude participar de los consejos consultivos y de los comités locales que están dentro del programa participativo y ahí pude ver la participación de distintas personas por rango de sexo, de edad y las instituciones y las personas que participan dentro de esto. Que no solamente ella se va con el acompañamiento técnico, con el asesoramiento de cada uno de los sociólogos, los educadores ambientales y todo el equipo que forma parte de esta división, sino que ella también aporta ese conocimiento fresco que viene desde la universidad y con las nuevas tendencias para el desarrollo comunitario. Siento que me ha dejado la importancia de trabajar en equipo, comunicarse, resolver los problemas en equipo y también la importancia de siempre estar mejorando, aprendiendo e innovando. Es momento de descubrir todo lo que aconteció en este mes de abril en Lo que pasa en tu canal. Como parte de su gira de comunicación nacional en provincias centrales, el canal de Panamá llegó a Chitré, en la provincia de Herrera, en donde llevó a cabo una reunión con medios de comunicación, estudiantes universitarios y público en general para brindar información actualizada sobre las operaciones de la vía acuática. Este conversatorio estuvo liderado por el administrador del canal, Ricaurte Vázquez Morales, en compañía de Susana Mendoza, gerente de gestión de capital humano, y Rubén Pérez, gerente de recursos de tránsito, quienes expusieron a la audiencia temas de sus respectivas especialidades. El Centro de Innovación, Investigación y Tecnología Hidroambiental CITEC llevó a cabo el Congreso El Ciclo del Agua, en donde expertos de múltiples instituciones, incluyendo al Canal de Panamá, analizaron y compartieron información sobre la gestión del recurso hídrico y la variabilidad climática. En la actividad participaron el administrador del Canal de Panamá, Ricaurte Vázquez Morales, la embajadora de Francia en Panamá, Audé de Amorimi, y el director de CITEC, Juan José Pimento. El administrador del Canal de Panamá, Ricaurte Vázquez Morales, participó del XXVI Congreso de Energía organizado por el World Energy Council en la ciudad de Rotterdam. El administrador del canal participó como orador en una conferencia sobre la seguridad y resistencia climática, además de una mesa redonda sobre la energía en tiempos de incertidumbre y ofreció entrevistas a medios internacionales como Financial Times y CNBC. En este encuentro participaron 150 países con más de 7.000 representantes del sector energético, con más de 250 oradores y los ministros de energía de 70 países del mundo. La primera ministra de Barbados, Mia Amor-Modley, sostuvo una reunión con la subadministradora del Canal de Panamá, Ilia Espino de Marota, en el edificio de la administración del canal como parte de una visita oficial a nuestro país. Durante la reunión, la primera ministra conoció en detalle la actualidad de la vida interoceánica y el papel fundamental que desempeña la sostenibilidad en las operaciones del canal, especialmente dada su dependencia del agua dulce. Y de esta manera llegamos a la parte final de tu canal al día. Espero hayan disfrutado de estas historias inspiradoras que nos muestran cómo el Canal de Panamá impacta nuestra comunidad. Recuerden que pueden seguirnos en todas nuestras redes sociales bajo Canal de Panamá y disfrutar de nuestros contenidos por la señal de Canal TV. Mi nombre es Jennifer Gleitman. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!